Aleluya Señor Si yo paso por las aguas El Señor estará conmigo Aleluya Rey Aunque a mi venga miles de penas Aunque a mi venga muchas defensas Aunque un ejército alrededor Levante guerra Aunque la tierra no de su cruz Cuando el cielo ya vino de la lluvia Yo viviré confiada porque Dios siempre estará Contigo No, 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 no Gracias no me dejará Pero no, 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 no Sin amor y menos me apartarás Si Dios está conmigo ya nada temeré Si Dios está conmigo en su nombre venceré Y ningún mal me dejará Te cantamos Señor Con mucho gusto Aleluya Aleluya Si Dios está conmigo en su cruz Si Dios está conmigo en su cruz Si Dios está conmigo en su cruz Cuando el cielo ya no de la lluvia Si Dios está conmigo en su cruz Yo viviré confiada porque Dios siempre estará Conmigo en su cruz Conmigo en su cruz No, 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 no Sin amor Tu amor que me apartarás Si Dios está conmigo y ya nada temeré Si Dios está conmigo en su nombre venceré Ningún mal me dañará Gracias Señor por haberme permitido de grabar Y la segunda grabación Me dejamos ver ¡Gracias!